Hola, amigas de iVillage, mujer de hoy. Soy Marixa Rodríguez, la editora invitada de esta semana para compartir con ustedes mis truquitos de belleza, truquitos de casa, truquitos, más que truquitos, secretitos míos. Así que vean para que compartan conmigo. Bueno, hay que hacer mucho sacrificio. Es demasiado, porque para mantenerse bella hay que matarse de hambre, básicamente, o sea, sencillo, y hacer ejercicio. Lamento mucho cuando estoy trabajando porque no me queda tiempo para hacer ejercicio, se vuelve imposible. La rutina de uno es tan asorbente, es que te levantes, abres el ojo y ya tienes que estar en el foro y todo el día y regresas en la noche y llegas a casa, te echas un baño y tienes que agarrar los libretos a estudiar y de verdad que no te queda tiempo. Llega el domingo y tú dices, ¿hago ejercicio o me duermo? O atiendo a la casa o voy al cine o ¿qué hago? O sea, es muy, muy difícil. Por eso cuando dejo de trabajar una telenovela, hago ejercicio. Es la única manera de mantenerte, obviamente los masajes, la radiofrecuencia también es buena para el ejercicio o hago mis trampitas y me pongo mi faja. Pero la única manera de verdad de estar en forma, no hay de otra más que ejercicio y cerrar la boca, comer sano. No lo encuentro de otra. A mí me gusta mucho la zumba porque a mí me encanta bailar, me encanta la música, entonces me encanta hacer zumba, aunque termino con el corazón aquí, que se me va a salir. Pero salgo con una sonrisa, no sé si es porque, ay, boto todo el estrés. Y me gusta la elíptica, es otra de las que me gusta. Y bueno, evidentemente me guste o no me guste, tengo que hacer pesas como entrenador. Y las que más odio son las sentadillas, pero sé que es lo único que te ayuda a la pierna y la cola, ¿no? Entonces, esos son los que menos me gusta, pero me gusta mucho hacer brazo, espalda. Pero luego cuando me divierto, voy a hacer aunque sea algo, sé que estoy haciendo ejercicio, pero a la vez me estoy divirtiendo, me gusta mucho hacer zumba. El dolor de cabeza, mira, yo ya lo detecté. Cuando pasan muchas horas y no como algo, me ataca el dolor de cabeza y entonces me pongo muy mal. Trato siempre de tener algo en mi bolsa, maní o algo que sea muy salado, porque el doctor me manda algo salado. Prefiero detectarlo antes, cuando ya sé que está a punto de que me dé, prefiero comerme algo, porque sé que tiene que ver con comida. De repente, de pronto el estrés, falta de sueño, ahí sí ya no hay nada que hacer. A veces mi esposo es el que dice, te falta comer, entonces me hace arroz con huevo que sabe que es lo que me encanta. Y me acuesto un ratito y ya se me pasa. ¡Suscríbete al canal!